qué tal amigos de youtube bienvenidos a este su canal limones de la región y les traigo un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos en este vídeo te voy a platicar brevemente de una pregunta que me han dejado en los comentarios en un vídeo anterior que yo ya había sacado de igual forma quiero compartir me han preguntado sobre cuándo es el momento de apodar los limones por ejemplo este limón ya está apodado se ha cortado varias ramas para poder trabajar dentro de él aquí podemos cortar en la parte de arriba como en la parte de abajo aquí ven el tronco del pie y así debe de quedar apodado más o menos así para que las personas que cortan limón este o aquellos cortadores puedan entrar por debajo y llevarse todo ese limón y no se amarille y se pueda caer así va a haber más beneficios de producción bueno respondiendo a esa pregunta este el mejor momento que yo creo que se debe de apodar este los limones vamos a hablar en un término económico la mejor temporada para mí viene siendo en el mes de de abril mayo que es cuando la producción o la venta mejor dicho del producto de limón es más barato por ejemplo aquí en méxico aquí en el estado de michoacán ha bajado el precio hasta tres pesos cuatro pesos por decirlo así se va dando como un precio también del molino porque más o menos andan comprando así en esta temporada entre abril mayo e inclusive a principios de marzo y este en esos meses es cuando se puede apodar también hay que considerar que si tienes bastante producto bastante limón en los árboles este es mejor cortarlo y venderlo vende ese limón y cuando ya no tengas mucho entonces ahí sí aplicar la lo que es la poda de del limón y este trabajar así el árbol porque en esos meses se puede hacer una preparación también después de la poda se puede fertilizar se puede este fumigar para el árbol para plaga para este que siga floreando para que ese limón pueda salir en el mes de agosto septiembre que es en términos oa mediados de lluvia y allí pueda valer un poquito más este de tu limón pueda valer no sea unos 8 o 9 pesos dependiendo el tipo de mercado en esa en ese en esa época por ejemplo el mes pasado de agosto se estuvo vendiendo inclusive de 9 a 10 11 y 12 pesos aquellos que somos de la región de michoacán este no me van a dejar mentir en ese precio estuvo en estos en estos meses que pasó de agosto septiembre sí y entonces ahí es donde yo recomiendo apodar los limones después de la poda pues viene esa fertilizada que yo les comento pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo espero me haya dado a entender cualquier duda por favor déjenla en los comentarios yo con mucho gusto les voy a responder me despido nos vemos hasta el próximo vídeo yo